¿Cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros aquí en Para Salir a través de Cadena 3. Yo me llamo Lucero Solorzano, les doy la bienvenida con mucho gusto y les anuncio que este programa vale la pena que se queden. Tenemos buenas sugerencias para este fin de semana y vamos a hablar de un libro que puede cambiar muchos aspectos de sus vidas. Para empezar vamos a platicar de este concierto a dos pianos que es el día de mañana, sábado. Está con nosotros Israel Casillas. ¿Cómo estás, Israel? Muy buenos días. Y está también el pianista Mauricio Nader. ¿Cómo están los dos? Muy buenos días. ¿Qué es esto del concierto a dos pianos? Mira, estamos organizando un concierto que se va a presentar en el antiguo colegio de San Ildefonso. Es un concierto con repertorio para dos pianos exclusivamente que no es una cosa que se vea con mucha frecuencia en nuestro país. De repente se hacen cositas, pero este programa es muy especial porque fue conformado especialmente para que la gente lo disfrute. No son esas obras muy complicadas para el público, sino es música muy disfrutable. Pero bueno, Mauricio te puede platicar mejor del repertorio. A ver, Mauricio Nader, ¿van a estar acompañados de alguna orquesta o son los dos pianos solos? ¿Qué tal, Lucero? Son dos pianos nada más, Ivana Pavón, que es la otra pianista, es una pianista argentina que radica en nuestro país hace tiempo, no pudo estar con nosotros, pero es nada más para dos pianos. Tenemos obras, es un programa muy, muy interesante, muy variado. Por una parte tenemos el concierto patético de Liszt, que es una obra original para dos pianos, que uno podría pensar que es uno de los conciertos que él escribió para piano y orquesta, pero no lo es. Esto va a ser en el Museo de San Ildefonso. En el Amfiteatro Simón Bolívar, justo en Sierra número 16. Junto al Templo Mayor. Y aparte, para invitar a todo tu público, que aparte las localidades van a tener un costo bajísimo, hay que aprovecharlo. Yo creo que en ningún otro lado del mundo yo he visto que se hagan cosas de tanta calidad a estos precios tan accesibles para todo el público. De verdad, ¿eh? Vale la pena. Este domingo los esperamos a las 12 del día en el Amfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Como director del Ágora, ¿cuál es tu actividad? ¿Cuáles son tus responsabilidades? Pues, mira, nosotros nos dedicamos a hacer el management de algunos músicos clásicos, en específico de pianistas. También ocasionalmente hacemos espectáculos escénicos y gente que esté interesada, que quiera averiguar más de lo que estamos haciendo, pueden visitar www.agoramusic.tk o en myspace-agoramusic-mex. Muy bien, pues queda la invitación para que ustedes encuentren más información ahí. Mauricio Nader, ¿cuántos años como pianista? Todos. La verdad es que empecé jugando a los tres años, formalmente a los ocho. Ahora tengo 41, hasta donde recuerdo. Y no, la verdad es que es una carrera que he disfrutado muchísimo. No es fácil, por supuesto. Demandante, ¿no? Muy demandante. Y yo lo que siempre digo es que pasan muchos años antes de que uno se dé cuenta qué hay que hacer con la música. Y bueno, después la parte de la autopromoción es muy complicada también, pero bueno, no me quejo, me doy muy bien y siempre lo hago con mucho gusto. ¿En México se puede vivir bien como pianista, como concertista? Yo creo que en cualquier del mundo se puede vivir de lo que quieras, siempre y cuando pagues la tarifa que se requiere para hacerlo, ¿no? Hay gente muy talentosa que se queda en su casa esperando que venga el director más importante, invitarlo. Y hay gente que no tiene talento y que sin embargo es muy exitosa, ¿no? Esas cosas raras de la vida, uno mismo tiene que proponérselas como su propio camino, ¿no? Y si te lo propones, lo logras. Pues queda la invitación para este domingo, 25 de mayo, en el Museo de San Ildefonso. ¿Repites la hora si eres tan amable? A las 12 del día. A las 12 del día hay que estar ahí. ¿Empiezan a la 1, me imagino? No, a las 12. A las 12 empezamos. Ah, entonces tienen que llegar antes. Vamos a decirles que lleguen 11 y cuarto, 11 y media, para que vayan y acomoden el coche o lo que tengan que hacer, ¿no? Y ya después se quedan ahí comiendo. Hay una cantidad de restaurantes ahí cerquitita. Deliciosos. Muchas gracias a Israel Casillas. Muchísimas gracias, Lucero. Muchas gracias a Mauricio Nader por esta invitación. Concierto a dos pianos. Vamos a ver qué preparó Claudia Tenorio.